Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y recientemente uno de vosotros en los comentarios me puso por qué no subir algo sobre el Gambito Budapest, así que Bataille Lynch, espero haber dicho bien tu nombre o tu nick, esta partida va por ti, y comentar brevemente sobre el Gambito Budapest que se empezó a realizar sobre el siglo XIX, a finales del siglo XIX, no obstante tomó mucha popularidad en el año 1918 cuando Akiva Rubenstein con piezas blancas perdió contra Milan Wittmar utilizando este Gambito, de ahí empezó a utilizarse muchísimo, aunque ahora en la actualidad apenas se utiliza o se juega en la élite, ya que tienes que tener mucho conocimiento sobre el Gambito y sobre las líneas que tiene, y por otro lado comentar que la partida que traigo hoy se jugó en el año 2018 en el Prochess League y los jugadores cuentan con 2.400 puntos de elo aproximadamente, por lo tanto también son jugadores muy fuertes y con piezas blancas tenemos a Harutin Barsegian y con piezas negras a Boiteg Suarden, por lo tanto vamos con la partida que es muy interesante y comienza de la siguiente manera, el jugador de blancas sale con D4, caballo F6, C4 y E5 entrando así en el Gambito o en la defensa Budapest y qué mejor manera de refutar un Gambito y si no es aceptándolo, por lo tanto aquí Harutin aceptó D por E5 y aquí hay varias posibilidades para las negras jugar un caballo E4, enteraríamos así en la variante Fajarawich, tras caballo D2 las negras podrían jugar un alfil B4 clavando a dicho caballo o también jugar este caballo G4, que es lo que se jugó en la partida. Posteriormente se juega alfil F4 pero también se podría jugar y defender al peón que está recientemente atacado por el caballo de G4, un caballo F3 entrando así en la variante Adler. Tras esta jugada las negras podrían jugar un D6 y tras la captura de E por D6 alfil por D6 capturando el peón y además desarrollando pieza. No obstante, en la partida no se juega este caballo F3 sino alfil F4 para defender siempre al peón de E5 y entramos en la variante Rubenstein. Posteriormente se jugó G5 atacando al alfil, además este peón como vemos está defendido por su dama, el alfil se retiró a G3, alfil G7 para atacar nuevamente y por dos veces al peón de E5 y como vemos además este alfil ya está colocado con mucho peligro si me permite el programa en la gran diagonal. Posteriormente se juega caballo F3 jugada de desarrollo y para defender por dos veces también al peón de E5, caballo C6 atacándolo una tercera vez y aquí las blancas o bien adelantaban la dama, una jugada algo peligrosa de poner la dama en el centro del tablero o la jugada caballo C3 no se defiende al peón pero es una jugada de desarrollo. Posteriormente se juega caballo G por E5, caballo por E5, caballo por E5 y en este momento se juega E3, D6 para reforzar la defensa de este caballo y aquí las blancas jugaron H4. Su idea es que las negras capturen el peón de H4 ya que como vemos ya de momento está la estructura bastante maltrecha de peones pero con este movimiento en caso de que las negras capturasen pues todavía el ataque podría ser más claro por parte de las blancas. No obstante no se captura el peón y Wojtek juega este G4 y como vemos este peón es bastante fuerte ya que está bien defendido por caballo y alfil y además las blancas va a tener difícil la expulsión de este caballo de E5. Por un lado pueden deshacerse de su pareja de alfiles capturándolo o bien un F4 pero no tendría efecto tras G por F3 y capturar al paso. La partida continúa con la misma idea H5 para atacar el flanco de Rey y H6 para frenarlo. Alfil E2, alfil E6 jugada de desarrollo que además toca por dos veces el peón de C4 y solo está defendido por el alfil de E2 y la partida continúa con torre C1 y dama D7 para permitir el enroque en largo. Aquí podríamos pensar si las negras capturan el peón que podría haber pasado y no sería buena idea ya que las blancas aquí podrían jugar directamente un dama A4 dando un jaque y atacando a esta pieza por dos veces por lo tanto se va a perder ya que solo está defendida por el alfil de E6 o bien aquí podrían jugar directamente alfil por C4 capturando el caballo y tras los cambios la dama podría venir a G4 capturar el peón como vemos doble ataque en este caso sobre los dos alfiles que están sin defender y aquí las negras y siguiendo con la línea podrían capturar el caballo de C3 con jaque torre por C3 atacando el alfil este retrocedería a E6 atacando a su vez a la dama y tras dama G7 pues las blancas tienen bastante ventaja por lo tanto Boite no quiso entrar en esta línea y se jugó dama D7 B3 reforzando el peón de C4 y enroque en largo posteriormente se juega caballo D5 F5 y caballo F4 la idea es la del atacar el alfil de E6 Boite lo retrocede a F7 y posteriormente se juega dama D2 Rey B8 para proteger mejor pues todos los peones de flanco de dama y alfil H4 atacando a la torre de D8 por parte del jugador de blancas Boite lo retrasa o lo mueve mejor dicho la torre a la columna E y posteriormente enroque en corto torre E G8 ya colocando una de las torres y clavando aunque hay varias piezas entre medio se puede abrir muy fácilmente como vamos a ver esta columna y aquí en esta posición se juega torre FD1 por el movimiento que va a venir después las blancas aquí deberían haber jugado un alfil G3 o bien un dama C2 ahora veremos por qué no obstante se juega este torre FD1 y posteriormente viene caballo F3 jaque jugada de sacrificio en el que entregan el caballo y prácticamente ha de capturarse ya que están atacadas tanto dama como este alfil de H4 que está sin defender y tras alfil por F3 para evitar la ruptura de o la apertura mejor dicho de esta columna G se captura con el peón G por F3 ahora no se puede capturar obviamente ya que vendría por ejemplo un alfil C3 atacando a la dama y un jaque a la descubierta por lo tanto las blancas habrían perdido la partida y en esta ocasión se jugó directamente G3 para cerrar la posición además está defendiendo al alfil y doblemente a este caballo y la partida continúa con alfil E5 he dicho que este caballo se está defendiendo por dos veces pero no es así ya que este peón no puede defenderlo por estar clavado ya por la acción de la torre sobre el rey se mete más presión con este alfil sobre este caballo y la partida continúa con C5 no se puede capturar el peón aquí ha pasado algo perdón no se puede capturar el peón de C5 ya que si no caería la dama como vemos y posteriormente se juega torre G4 con la idea de las negras es muy fácil la de Boite es la de doblar torres seguir metiendo presión en el flanco de rey y aquí se juega dama B4 y aquí puede ser la jugada en la que no hay momento de retorno para las blancas y es una jugada algo floja aquí podrían haber jugado caballo D3 quitando la presión que tienen las negras sobre este punto y este caballo y posteriormente siguiendo con la línea se podría haber jugado un dama C8 para evitar pues algún tema de descubierta y también las blancas podrían haber contestado con caballo por E5 E por D5 y posteriormente la dama podría haber venido a D7 el alfil podría haber capturado a este peón que está sin defender y posteriormente C6 por parte de las blancas y aquí la partida continuaría no obstante al jugarse este dama B4 jugada algo floja como comento la partida continuó con torre H G8 doblaje de torres en la columna G6 atacando a la dama este peón está clavado no puede capturar y tampoco la dama puede capturar lógicamente al peón ya que está cubierto por la torre y la partida continúa con dama C8 ya que además hay temas de mate en una en la posición de B7 posteriormente se juega rey F1 para retirarse de el ataque la columna G y la partida continúa con B6 para bueno pues como vemos asegurar la donde está situado el flanco de dama donde está situado el rey no el enroque del rey la partida continúa con dama A4 al fil por H5 está atacado este al fil por por el caballo pero aquí las blancas deciden jugar B4 y la idea de este B4 es para evitar que este caballo o mejor dicho para que este caballo pueda capturar al al fil y la dama pues deje de estar ya clavada por la acción de su peón no obstante una jugada mejor en esta posición hubiese sido un torre C2 ya que permitiría al rey escapar y lo veremos posteriormente así que siguiendo con la partida se juega este B4 ya es demasiado tarde al fil por F4 se captura primeramente el caballo en dicha casilla E por F4 torre por H4 sacrificio de calidad G por H4 y dama E6 ahora las negras tienen mate en una en la casilla E2 y la partida continúa con este torre C2 para cubrir y defender bueno pues esta casilla de E2 vamos a ver qué hubiese pasado en caso de que las blancas jueguen este torre E1 y posteriormente podría venir torre G1 jaque el rey está obligado a capturar y tras la captura vendría dama G6 jaque el rey a cualquiera de las tres casillas que fuese pues sería mate con la dama en G2 ya que si viene a F1 no podría escapar por esta casilla ya que lo controla el peón de C3 no obstante siguiendo con la partida se juega este torre C2 y posteriormente si queréis pausar el vídeo darle una vuelta y buscar la combinación ganadora que hizo Boite para ganar la partida pues bien la jugada es dama E2 jaque sacrificando la dama este rey no puede capturar ni tampoco se puede retirar por lo tanto hay que aceptar el sacrificio y posteriormente vino F por E2 jaque este peón sigue estando defendido por su alfil por lo tanto no se puede capturar tampoco el rey puede venir a la columna G vino a la columna E a E1 y posteriormente tras torre G1 jaque las blancas abandonaron ya que única el rey puede escapar por D2 pero posteriormente las negras podrían sacar aquí en dama y tras la captura de damas en D1 pues tienen material suficiente para ganar la partida por lo tanto espero que os haya gustado hay que empezar a practicarlo también este gambito Budapest tiene más líneas y ya las veremos próximamente un saludo y estamos en contacto chao sin los sin los sin los sin los y sin los